Un país democrático, un gobernador haga que se modifique la Constitución y que en un solo día logre que un Congreso sin contrapesos dé entrada a la iniciativa, la remita a comisiones, la turne al Pleno, la apruebe y que en ese mismo día obtenga la aprobación de los cabildos, no se obliga a pronunciarnos a la abstención como grupo parlamentario, sin soslayar que el compañero esté en su derecho de solicitar licencia. Si además esta reforma es un traje a la medida, para que una misma persona pueda ocupar a la vez dos cargos de elección popular y que en un hecho inédito pueda reunir en una sola persona el cargo de gobernador constitucional y sustituto de sí mismo, violentando el espíritu del constituyente permanente, sería otra razón para nuestra abstención. Muchas gracias.